Práctica número 5 Ensayo de dureza Para el ensayo de dureza necesitaremos nuestro durómetro y las distintas probetas con las cuales realizaremos los ensayos Para ejecutar el ensayo seleccionamos nuestro durómetro y posteriormente lo configuramos En la opción de Mursure Set seleccionamos un Enter e ingresamos a los parámetros Seleccionamos el tipo de material en este caso probaremos primeramente acero le damos un Enter y seleccionamos el tipo de dureza el cual aplicaremos al material para esta ocasión seleccionaremos HLD que es Harness Deep Grado D le damos un Enter después seleccionamos la inclinación con la cual aplicaremos la prueba seleccionamos 90 grados de manera vertical damos un Enter y seleccionaremos los números de prueba los cuales aplicaremos al material los cuales aplicaremos al material damos un Enter y OK seleccionaremos probar en Test y damos un Enter para ejecutar para ejecutar el ensayo seleccionamos nuestra primera probeta sujetamos colocamos el durómetro de manera vertical que haga contacto toda la superficie bajamos cargamos y volvemos a subir después oprimimos el botón superior para que se realice el test una vez realizado el test nos da la medición de la dureza del material para realizar el ensayo de dureza es necesario realizar de 3 a 5 pruebas como mínimo para posteriormente determinar un promedio aplicaremos la primera prueba y anotamos el resultado nos movemos un poco y aplicamos otra vez la prueba lo hacemos de nuevo seleccionamos otra probeta como en este caso de la 01045 y aplicamos el análisis seleccionamos una vez más otra probeta en este caso cobre y aplicamos el ensayo seleccionamos una vez más otra probeta en este caso aluminio y realizamos el ensayo seleccionamos